¿Quién quiere magia? ¿Qué truco tan chimbo? Soy la esposa y la manager de Juan Quini, conmigo son todas las contrataciones. Nosotros somos un espectáculo integral y no somos precisamente muy baratos. ¿Qué puede saber a quien nos vamos a ir de esta fiesta tan pachuca? Me siento perdiendo el tiempo. Y usted sabe perfectamente que mi papá no tiene visión. Su papá ha trabajado muy duro para levantar esta casa y usted nunca le ha faltado de nada y tampoco es su hermano. Mamá, mi papá es un mago chichipato. A usted lo contrato uno de los narcotraficantes más buscados de este país. Usted está loca. Hace rato, desde que me metí con usted. ¡Don Juan Quini! ¡Bienvenido! Haga algo que los haga apabelecer. Voy a desaparecer una persona de este cajón. En cinco minutos doy la orden. ¡Prepárese! ¡Concéntrese! ¡Se va a prender, mi papá! ¡Se salió! ¡Bravo! ¡Que aparezca! ¡Que aparezca! Hay una niña que llora una pena. ¿Y el desaparecido qué? ¿De dónde han? Algo falló. Algo falló. ¿Cómo así que Juan está en la cárcel? No. Llega una policía de Estados Unidos esta mañana. Está como buena, ¿no? Nada. Muy flaca para mi gusto. ¿Dónde está el gato luz? Un mago de piñatas que desapareció un narco. Es una historia increíble, ¿no?